El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha comparecido ante Downing Street tras verse con la reina Isabel II, donde ha apelado a la unidad de los británicos tras las últimas elecciones. Además, Johnson se ha mostrado confiado en abrir una nueva etapa para Reino Unido. Estas declaraciones llegan después de que los conservadores se hayan hecho con la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, a la espera de anunciar la composición de su gabinete este próximo lunes.